vamos a probar en android cómo funciona no abrimos en acrobat y me sale aquí la pantalla y vamos a ver qué botones funcionan no le daban del índice y veis que no encarga como la mitad de la página sólo vale le doy a la página web y sí que va le damos al mail y el botón sí que funciona vale de cinco estrellas va a cinco estrellas le doy al primer botón al primer hotel y va pero no funciona en el pase de diapositivas estoy dando y no no funciona es una pena al día siguiente y veis no carga la página desde arriba sino desde el medio pero el resto de botones ahora le doy a la página siguiente pues funciona perfectamente siguiente me va a partir de ahí le doy al índice va al índice le doy al botón de cuatro estrellas va a cuatro estrellas vale todos 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 los botones tenemos hacia atrás o hacia adelante al principio pues funciona bien entonces ese pase de diapositivas el que nos está pues fastidiando le damos a contacto y también funciona lo podemos rellenar nos permitiría que escribir pues lo que quisiéramos en el contacto vamos a ver ahora con él el ipad como cómo funciona aunque bueno ya os adelanto que es que es similar bueno desde el ipad abrimos el documento lo voy a abrir abrir en me voy a decir que lo quiero abrir en ibooks vale ahora se me abre vale ya lo tenía descargado por eso me ha ido a esta página vamos a ir al menú vale bueno esta sería la la portada si damos la web pues vemos que sí que va a la web vamos a ver para atrás si damos al mail pues se me abrirá para mandar un mail vale eso funciona ok y si le doy este botón donde lo voy a ir a la página siguiente hace que este botón así que ha tardado un poquito vale y viene al menú le doy a cinco estrellas y va vale funciona funciona va a pasar de una página de adelante ¿no? vale si damos a cuatro estrellas va a cuatro estrellas es decir todos los enlaces funcionan de estos menos menos uno vamos al índice que es bueno cinco estrellas por ejemplo voy al primero y son este pase de diapositivas vemos como aquí no no funciona vamos a ir al contacto y pues nos permite escribir vale este sí que funciona contacto entonces solo hay una cosa que no funciona